Pero el iPad no se nota bien en el vaso y sin embargo la imagen sí Y el otro propósito que tenía es que se viera desde cualquier ángulo Entonces esto también es buenísimo como lo muestro en el video Yo lo puedo ver desde cualquier perspectiva y no es como la anterior anamorfo si es que se pierde Sino que esta se conserva en la forma Otra cosa que quería decirles es que esto como lo pueden ver no se puede hacer solo en vasos Se puede hacer desde una caneca cilíndrica que tenga un alto nivel de reflexión Hasta un edificio que sea una columna Y eso es todo, muchísimas gracias Gracias por ver el滑en